Alba beneficia a Nicaragua al nivel macroeconómico nacional y regional, y también hasta los niveles más profundos de la microeconomía rural y urbano. A la vez que dinamiza el comercio y fomenta el empleo, también su componente social está transformando la salud. Para lograr esto, la política económica del gobierno ha sido clave. Al constituirse la Alianza Bolivariana de los Pueblos, hemos tenido dos grandes impactos. El primer impacto en el comercio exterior tiene que ver con la democratización que se da de forma real de los agentes económicos en su acceso al comercio exterior. ¿Cómo es esto? En el caso de Nicaragua, nosotros somos el país mayor productor pecuario de la región. Somos el país ganadero por excelencia. Entonces, toda nuestra producción, aproximadamente el 77% de la producción nuestra, viene del sector agropecuario. Y son pequeñas unidades económicas, pequeñas fincas, muchas veces no más allá de 10 manzanas, 20 manzanas. Y se dedican tanto a la agricultura como a la ganadería. Yo entiendo los proyectos del ALBA como proyectos generadores de riqueza, como generadores de producción, que permiten incorporar a esos agentes que no siempre se les ha permitido esa expresión productiva. Por falta de asistencia técnica, por falta de tierra, por no tener seguridad sobre la propiedad, por falta de financiamiento. Porque, debemos decirlo, un alto porcentaje de la producción de café, por ejemplo, en Nicaragua, que es uno de los rubros exportables más sensibles, está en manos de pequeños y medianos productores. ¿Y de dónde es que los grandes acopiadores de ganado recogen los novillos para engordar? No es de los pequeños y medianos productores de ganado. Entonces, aquí lo que estamos es en presencia de proyectos que se encaminan a la generación de riqueza. Pero una riqueza no concentrada, sino una riqueza que incorpora al mayor número de elementos de un determinado sector, el agro, por ejemplo, potenciando su capacidad productiva, con el propósito, precisamente, de lograr la redistribución de la riqueza nacional. Para poder lograr aquella redistribución, el fomento del empleo es un reto fundamental. Se han implementado, a partir de los proyectos del ALBA, una serie de programas de carácter económico productivo que han impactado directamente en la población generando trabajo, generando ocupación. Y podemos mencionar, por ejemplo, el bono productivo alimentario, que también es conocido en nuestro país como el programa Hambre Cero. Este es un programa que le ha dado trabajo ya a más de 60 mil mujeres en el campo. Marta Gutiérrez no tiene tierra propia, pero ha beneficiado del programa Hambre Cero. Bueno, a mí me entregaron en el bono productivo una vaca, una cerda, nueve gallinas y un gallo. Yo he tenido bastante resultados del bono productivo porque a través de ello me he beneficiado. Ya la vaca lleva segundo parto, la chancha va a partir otra vez, ya son cinco partos con ella. Y a través de este bono productivo yo me he ayudado bastante porque recogí dinero para reparar mi vivienda porque la tenía en mal estado. Y siento que ese bono productivo para mí ha sido un buen logro. En Nicaragua, antes de que tuviésemos estos proyectos, efectivamente había una tasa de desempleo alta. En la medida que se han venido implementando los programas con el ALBA, los programas que el mismo gobierno está impulsando, en esa medida ha venido bajando la desocupación y ha venido aumentándose el empleo. Sin lugar a dudas, este financiamiento para elevar la producción de carne en Nicaragua, la producción de leche, la producción de frijol negro, la producción de maní y toda la oferta exportable nicaragüense tiene una repercusión directa en el empleo que como digo, insisto, se manifiesta en las cifras del empleo formal pero en las otras cifras que no aparecen ahí, las de el que no es afiliado, es obvio que se ha producido también un incremento del número de incorporados como fuerza laboral nicaragüense. Janet Chávez también subraya la importancia del ALBA en el sector informal. Yo también te diría que a nivel urbano hay programas como el programa Usura Cero que son microcréditos que se le van entregando a las mujeres jefas de familia para que puedan ellas levantar un pequeño negocio y eran mujeres que estaban desempleadas, mujeres que estaban desocupadas y que hoy efectivamente ellas ya tienen un trabajo, ya tienen un pequeño negocio y están llevando la alimentación y están llevando bienestar a su familia. Carmenerías participa en Usura Cero. Por ejemplo, a mí me ayudó, somos un grupo de cinco mujeres, me ayudó porque vendo fresco, vendo pocicle y vendo ahí en la cancha cuando los jóvenes vienen a jugar los sábados y los domingos. Con Usura Cero, Genara Martínez ha impulsado su venta. Bueno, yo pienso, para mí que me sirve porque nos viene a ayudar a levantar nuestro negocio. Por lo menos yo, mi negocio ha sido hacer nacatamales y con eso yo me ayudo y compro otras cositas y ahora pues estoy trabajando más, mejor todavía con eso. El impacto del ALBA en el bienestar económico se acompaña de manera orgánica por los soportes del ALBA en la creación de un mejor sistema de salud. Creo que el impacto viene en el bienestar de la familia para crearles condiciones mejores y es la que estamos viendo. En este momento nosotros podemos decir que Nicaragua ha tenido impacto plasmado en mejoras en los indicadores de salud. Tenemos menos muerte infantil, menos muerte neonatal. Tenemos en este momento mortalidad por dengue a cero este año, gracias a Dios y la voluntad de este gobierno, pero también al apoyo del ALBA. Tenemos mejores condiciones de camino porque todo eso repercute en la salud de la población. Yo creo que a través del ALBA nosotros logramos construir estos dos centros de alta tecnología como fue Lenín Fonseca y Estelí, que ahora tenemos tomografías que nunca se habían realizado. Ahora nosotros podemos decir que tenemos estas, que se hace un promedio entre 100 y 800 procedimientos mensuales gratuitamente a la población. Entonces ya nosotros que le estamos dando a los ciudadanos esperanza de que su enfermedad, su patología puede ser estudiada mejor. Sonia Castro destaca el aporte de los médicos cubanos facilitado por ALBA. En los 90 aquí los cubanos fue rechazada y el manejo, el trato, la ayuda, esta ayuda humanitaria que dan estos hermanos no fue bien aprovechada. Entonces el comandante Daniel Ortega aceptó y el primer estudio psicopedagógico para todas las personas con discapacidad realizado en este país el año pasado demostró esa voluntad y esta parte humana de este grupo del ALBA, de estos países amigos, de estos países solidarios, que todos nacemos de esta clase obrera, de los campesinos, de los trabajadores y que nos estamos uniendo para buscar el bien común de toda Latinoamérica. Y a la vez también el programa de Misión Milagro, este programa lleva en este momento, en cuatro años y medio, inició en el 2007, más de 80 mil cirugías oftalmológicas realizadas. Y yo me atrevo a decir con toda la confianza, eso se traduce en más de 80 mil vistas salvadas. También nosotros tenemos con el proyecto ALBA, llegó a este ministerio, unidades móviles de atención y eso que permite acercar las unidades de salud a los lugares, a las comunidades más distantes y eso te acorta la brecha y mejora la accesibilidad a la gente, los servicios de salud. Antenor Rosales explica cómo ALBA permite equilibrar la garantía de la protección del bienestar social de los más necesitados con la prioridad económica de incentivar la producción. Se trata de atender a aquellos que requieren de inmediato del apoyo gubernamental o de estos proyectos del ALBA. Me refiero, digamos, a los niños, me refiero a los programas materno-infantiles, que son obviamente asistenciales en la medida en que son realidades que el país, la sociedad nicaragüense y el Estado, a través de su principal instrumento, el presupuesto general de la República o con programas de esta naturaleza, impulsa para ayudar a los sectores más necesitados. Pero la concepción general del uso o destino de los recursos que vienen del ALBA es convertir en agentes económicos a los que reciben el financiamiento por parte del ALBA o de sus expresiones particulares de los proyectos y programas sociales y productivos nicaragüenses. Gracias. 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 Gracias.